Por si me tumban mañana, por si llueve en bala, la calle enseña pero daña, la vida es un freestyle, la envidia anda por ahí, los homies siempre atentos y cualquier día me caigo. Por si me tumban mañana, por si llueve en bala, la calle enseña pero daña, la vida es un freestyle, la envidia anda por ahí, los homies siempre atentos y cualquier día me caigo. No hablo mal ni con Alara porque con ellos estoy, jamás me arrepentí hoy, todo lo que lograste hoy, no hablo fucking de la calle porque de allí es donde soy, el dinero sabe que estoy que lo busco y pa' allá voy. Yo soy un mito, el mejor rapero en mi distrito, tengo lo que tengo y esto es lo que necesito, que bien se siente que alguien se acerque y felicite todos los triunfos que ha podido lograr tus cien. Yo no soy quien, pero tú eres nadie, nadie, por eso no te hago caso, si paso a paso es donde está el detalle, yo ya la viví. De la coche, esconde. De la coche, esconde. Cuatro paredes, escuchan como amaba un micrófono, smoking everyday encerrado en mi habitación, me levanto solo si hay un ron o una presentación, forever g. A mi nadie me cambia, el día que yo cambie me retiro y me mando pa' Chagilandia. Milandia, locón, la calle está dura y es ton Y yo aquí sobreviviendo, calmando la tensión Los locón, la calle está dura y es ton Y yo aquí sobreviviendo, calmando la tensión Por si me tumban mañana, por si llueve en bala La calle enseña pero daña, la vida es un freestyle La envidia anda por ahí, los homies siempre atentos y cualquier día me caigo Por si me tumban mañana, por si llueve en bala La calle enseña pero daña, la vida es un freestyle La envidia anda por ahí, los homies siempre atentos y cualquier día me caigo Forever G, la esquina, el Macri Runaway en los controles, Sonky Faith Atoruntela, en el abis Que los guay homies, el vacilón, todo es de la G La taberna Que los guay homies, el vacilón, todo es de la G